Un subanique y un revolcado. Muy bien. Esta es la presentación. Deme una hilacha de res, no la he probado durante mi vida, lo va a probar. Y esta en palazos grandes, vamos a ver. Hola, hola mi gente linda, bienvenidos a un video más, espero que se encuentren muy bien. Ahorita nos encontramos en las calles de Antigua Guatemala. Pues resulta que hay un restaurante que me llamó mucho la atención, que se llama La Cuevita de Urquizú. También llamado Cocina Patrimonial Guatemala. Este restaurante es muy famoso a nivel nacional e internacional por la comida típica que hacen. Guatemala se ha identificado mucho por la comida típica que hacen, por la presentación y por su sazón. Así que vamos por una aventura gastronómica. Bueno mi gente linda, como pueden ver, ya nos encontramos fuera del restaurante. Ahorita vamos a entrar a preguntar qué comidas típicas nos ofrecen. Como podemos ver, tenemos una gran presentación de comida, variedad de comida. Realmente no sabría qué decirles de qué es, de cómo lo preparan. Pero ese es el objetivo de la cual vinimos aquí a ver cómo el sabor de estos platillos. Realmente se ven deliciosos y pues yo sé que me van a sorprender con estos platillos. Hoy les ofrecemos sacar revolcados de cerdo, que esta es la carita del cerdo y los menudos. Aquí está el pepian de pollo, pepian viene a base de chiles que no pican y verduras. Este es el subanique, el subanique es pollo, res y cerdo y es el único platillo que pica un poquito. Acá hay lachas de res, hay costilla de res en pulique, frijolitos blancos con espinazo de cerdo, carne de res guisada y hay cordero en recabo de piedra. Este se llama así porque se muela en piedra en sus condimentos. Acá de este lado también hay poquitos horneados, esta es una costilla de cerdo en barbacoa, carne adubada de cerdo, patitas a la vinagreta, pierna de cerdo horneada y tacos con carne de res. Ya de complementos tenemos lo que es la pilaria de antigüeña, poritos, guacamole y colitos, ensalada de papas, ensalada de mixta, papas alatío, curtío, ensalada rusa, lo voy a hacer ya. Ok, si viene la gente puede pedirlo, o sea, lo que le guste. Si, el sistema de nosotros es que cuando se van entrando, acá se les va sirviendo, el plato puede llevar dos carnes diferentes con dos complementos. Ajá, nosotros acá les servimos y ya en la mesa les terminan de atender. Un subanique y un revolcado. Muy bien. Esta es la presentación que vamos a encontrar en este restaurante. Nosotros, no en cada restaurante podemos encontrar, pues, este tipo de presentación, este tipo de comida. Así que yo, desde ya, les invito a que vengan a probar esta rica comida. Y también vamos a pedir... ...lollado antigüeña, propio acá adelante. Y también algo más interesante, por acá. Y vamos a pedir lo que es el curto. Bueno, en esta ocasión también voy a invitar al productor a que me ayude a probar esta comida, porque como pudieron ver, es bastante y yo no voy a poder. Y quisiéramos saber el sabor de estas comidas, así que él me va a ayudar. Saludos amigos, muchas gracias a la oportunidad que nos está dando Aneta acá de probar esta riquísima comida. Me sorprende Antía Guatemala, con su famosa comida típica. Y desde ya, felicidad a los chefs de acá, pues, que hacen un buen trabajo. Lo que sirvió a ella es el subaník. El sirvió subaník y revolcado. ¿Son hilachas de res? Deme una hilacha de res. No la he probado durante mi vida. No va a probar. El pepian, pues, es más típico de la región de nosotros. Ahora, las hilachas, no. Es algo totalmente diferente. Jamás la he probado. Esto, ¿qué es? Cordero. Cordero, cordero también lo probamos. La costilla de res en pulique. Pulique. Ajá. Deme un pulique también. Eso también no lo hemos probado. Es de cerro, ¿verdad? Es de res. Es de res también. La costilla de res en pulique. Exactamente. Miren nada más la presentación que nos están dando los amigos de acá. Y con los tamalitos. Esto se ve riquísimo. Pues el guacamole. ¿Qué floto de pales consiste? Vegetables de recolito. ¿Qué floto de pales consiste? Voy a... ¿Qué bien lo de los? Las carnes pequeñas. Voy a... Voy a probar las papitas. ¿Qué salajío? ¿Cómo se llama? Papas salajíos. Papas salajíos. No le hemos probado. Voy a agarrar. Muy bien. Pues salajíos. Y esto, ¿cómo se llama? Acerga También, vamos a probar la acelga también Ahora sí, amigos, vamos a la mesa A divastar estos platillos Oh, estos son los cuatro Todavía sigue, ¿este postre de qué es? Plátanos en mole Plátanos en mole, ¿lo incluye también? En postre, por la parte Pero eso lo pueden ordenar en mesa acá O en la mesa Oh, ya, ya, entonces vamos con Mulletes Plátanos en mole Plátanos Bueno, entonces vamos con los Gracias Bueno, mi gente linda Ya aquí tenemos los dos platillos Llegó el momento más esperado Que es degustar esta rica comida Así que vamos a darle de una vez Este platillo, este lo va a probar el productor Y este fue el que yo pedí ¿Estás lista, Anet? Sí ¿Qué te tocó a ti, Anet? Para que la gente Esta es la presentación del platillo Yo pedí lo que es Rebocado de cerdo Y un subanik Acompañado de ensaladas Y un tamalito ¿Qué tal, Anet? Danos tu opinión ¿Está riquísimo? Realmente sí Esto es como hígado De cerdo De cerdo Realmente Creo que se escucha un poco Mal para ustedes Pero realmente Tienen que probarlo Porque a veces Solo cuando escuchan Ya no queremos probarlos Pero no Hay que darle A todos los platillos Porque realmente Sí nos sorprende Qué delicia Mi gente linda Y se viene lo mejor Para mí En un rato ¿La ensalada, Anet? ¿Qué tal? ¿No la has probado? No Esto Es Repollo Morado Con cebolla, queso Y cilantro Son ensaladas Pues Realmente únicas Que yo no podría Prepararlas Allá en casa Porque Ellos tienen Su Son Bueno Vamos al siguiente Que es el Subanik Está hecho De carne de res Lo primero Que vamos a probar Pues es la carne No sé cómo explicarles el sabor Siento que ya lo había probado Pero no recuerdo cuándo Pero está muy bueno Tiene bastante carne Es como una salsa neta o es como un caldo Es como una salsa Bañada en Es algo picoso Pero no es No es tanto No es tanto Es demasiado delicioso Realmente no sabría cómo decirles Estos platillos me siguen sorprendiendo Es mejor cuando uno los puede al inicio Porque realmente Porque realmente Los sabores Nos sorprenden Bueno mi gente linda Por último Vamos a probar Esta ensalada Que está hecha De frijoles Jamón Longaniza Cebolla Queso Y Perejil Un sabor único Que jamás Lo había probado También Es realmente bueno Los sabores Se combinan En la boca Y pues No sé Cómo que te canta La verdad Estos platillos Me siguen sorprendiendo Ahora sí Llegó el momento De nuestro productor A que pruebe Estos dos platillos Saludos amigos De Aneta y Lin Gracias a ella Por la invitación Que me hace De probar la comida Realmente yo he estado Atrás de cámaras Pero Ella me invita Después de terminar De grabar Yo me pongo A comer con ella Pero en esta oportunidad Pues me dio la posibilidad De probar Estos platillos Yo pedí Lo que son Las hilachas De res Y Lo que es Un pulique De res También Esto es una delicia Vamos a probar Las hilachas De res A ver que tal Provechito Mi gente linda Esto sí Es una delicia La verdad Que la carne De res Está bien Suave Son pedacitos Como ustedes Lo pueden Observar Dentro de una Salsa de tomate Creo yo Que eso le da El toque Especial Vamos a seguir La verdad Este platillo Está excelente Acompañado De las papitas Con una salsa Que ellos Dijeron Por ahí Vamos a probar Un poquito Por acá Buenísimo Mi gente linda Esta es la comida De Guatemala Para los que nos están Viendo en el extranjero Vengan acá Y disfruten De nuestros platillos Ricos Nuestra comida Típica Que es única A nivel Mundial Pero seguimos Amigos Me falta Lo que es El pulique De res También Pero Lo vamos a probar Con un delicioso Tamalito Que es Parte de la cultura Gastronómica De mi bella Guatemala Primero vamos Con el caldito A ver Solo con esto De verdad Que es una delicia Miren Lo bañamos Acá La salsita Es única Riquísimo Vamos con la carne Es totalmente Diferente Esto viene En pedacitos Ya cortados Y esto En pedacitos Grandes Vamos a ver Está riquísimo Amigos De verdad Felicidades A los chefs De este restaurante Por hacer La comida Típica Acá Por eso Que este restaurante Es muy famoso A nivel nacional Internacional Por la comida Típica Que ellos hacen Miren Aquí Vamos con la mano Porque está riquísimo Miren Esta ensalada Vamos a probar A ver que tal Es una combinación Perfecta Y pues el precio Está económico Este plato Nos costó 200 quetzales Que son aproximadamente Como 25 dólares Creo yo Que es un precio Justo Porque Annette sabe muy bien Cuando ella prepara La comida típica Pues siempre se gasta Mucho En lo que es La comida típica Pero vengan a probar Un precio Bastante justo Para mí Y Una delicia Bueno mi gente linda Como siempre Aquí finalizamos Con un video más Les cuento Que viajé 10 horas Para probar Estos platillos Así que Dejen en los comentarios Que otros platillos Les gustaría Que yo probara Y ustedes también Dejen en los comentarios Que platillos Les gustaría probar De los que probamos En este video Bueno como siempre Me despido de ustedes Gracias por habernos Acompañado Espero que les haya gustado Recuerden que yo soy Annette Ailín Y nos vemos Hasta la próxima